Hola, ¿cómo están todos? Hernán Acevedo por acá saludándoles y bienvenidos a mi nuevo video. Y como ustedes saben, yo no acostumbro hablar o comentar sobre accidentes o incidentes que han ocurrido en ocasiones pasadas. Y esto debido a que respeto mucho la decisión que esta tripulación tomó o respeto mucho estas circunstancias. Y además, yo no soy un experto en accidentes o incidentes, entonces dejo que sean las personas que sepan del tema, la NTSB o corporaciones o entidades que son las que investigan, las que saben en realidad lo que ocurrió, que sean ellas las que den el informe o las que hablen del tema. Pero hubo un accidente esta semana con un MD en el aeropuerto de Miami, del cual me veo en la obligación o siento la necesidad, ya que mis videos son de instrucción, veo que hay una falencia o una parte o una falla por parte de los pasajeros que veo que por falta de conocimiento o simplemente por indisciplina, los pasajeros no están siguiendo la reglamentación. Miren estos videos y estas imágenes, lo cual son accidentes o incidentes que ocurrieron en ocasiones pasadas y todas ellas tienen en común de que los pasajeros, miren lo que están haciendo, los pasajeros en plena emergencia se están poniendo a buscar sus equipajes o sus maletas para poder evacuar. Esto es una situación que pone en alto riesgo a todos los pasajeros por ese tiempo adicional que se toman estas personas para poder buscar sus equipajes. Los aviones están diseñados para que ellos puedan ser evacuados en menos de 90 segundos. Incluso el A380, que es el avión más grande que existe, hablando de capacidad de pasajeros, en el proceso de certificación ellos demostraron que pudieron evacuar 873 pasajeros en 1 minuto 18 segundos, que esto quiere decir 78 segundos, es decir, por debajo de los 90 segundos estipulados. Y hemos visto en los accidentes o incidentes que han venido ocurriendo, que los pasajeros se están tomando mucho más tiempo de esos 90 segundos para poder evacuar un avión de mucha menor capacidad. Entonces, esto es debido a que los pasajeros se están quedando en la cabina buscando sus equipajes para poder evacuar. Entonces, este video es con el fin de darles el mensaje, dejarles el mensaje a todos ustedes, o los pasajeros o personas allegados a la aviación o simplemente que tengan familiares o amigos, que les puedan brindar esta información sobre la importancia tan grande que tiene prestarle atención a los auxiliares de vuelo. Ellos no están ahí solamente para darles un refresco o para el servicio a bordo. Ellos tienen un alto entrenamiento para situaciones de emergencia y ello los puede guiar y les puede dar la información más precisa a la hora de evacuar. Y todos debemos cooperar. Incluso las personas, cuando los auxiliares de vuelo están dando las instrucciones, ni siquiera les ponen atención. Entonces, debemos por lo menos ponerles atención, por lo menos para mirar dónde están las puertas de evacuación del avión. Ya que hemos visto en varias ocasiones pasajeros que tienen la puerta de emergencia por detrás, es decir, detrás de ellos y ellos son desesperados buscando la salida que tienen al frente. Entonces, esto les va a quitar mucho más tiempo y dificulta la operación de evacuación. Adicional, las personas que se sienten en las salidas de emergencia, los auxiliares de vuelo siempre les preguntan que si están dispuestos a cooperar. Muchos de ellos simplemente dicen que sí, solamente por tener la silla con mayor espacio en las piernas. Pero por lo menos tómense unos segundos para mirar la cartilla que les ponen al frente para cómo operar la salida de emergencia. O miren esa ventana de emergencia, cómo se abre, mire dónde está la manija. Por lo menos de que si usted está sentado ahí, sea usted esa primera persona que abra esa salida de emergencia. Pero ojo, ya que siempre antes de abrir cualquier puerta de emergencia deben mirar hacia afuera para mirar que las condiciones de afuera en esa puerta son mejores por un lado que por el otro. Es decir, que si hay fuego en el lado derecho, no abrir esa puerta, sino que abrir el lado izquierdo. Por eso hago este video para llamar la atención de todos ustedes, para que por favor, un segundo, un segundo que usted se tome tratando de tomar una maleta o un equipaje, es un segundo que una persona detrás de usted puede necesitar. Y estamos hablando de vidas o lesiones muy serias a una persona que por tratar de tomar su equipaje, evita que las personas puedan salir libremente. Incluso afuera del avión, cuando salen, muchas personas se quedan dando vueltas alrededor del avión para tomar fotos, para hacer videos. Y ya ocurrió un accidente hace un tiempo de una pasajera que salió y fue atropellada por los organismos de rescate. Entonces aquí es mi invitación a todos ustedes de que por favor no hagan más esto. Una vez, si ustedes están en una situación de una emergencia, por favor, muy atentos a las instrucciones que les dan los auxiliares de vuelo. Traten de cooperar y tan pronto den la orden de evacuar, dejen todo en el avión. Las cosas materiales van y vienen, incluso cuando ya el fuego se apague se pueden recuperar, no va a haber ningún problema. Y si no se recuperan, pues usted está vivo, está sano y ayudó a que las otras personas estén sanas y salvas. Y sus pertenencias, como ya les dije, van y vienen. Entonces, por favor, mi invitación es para que por favor a todos cooperemos y cuando ustedes estén en esta situación, dejen absolutamente todo y evacúen el avión en una forma ordenada y rápida. Bueno, espero les haya gustado este video. Compártanlo para que les llegue a muchas personas, para que por favor no sigan haciendo esto y no caigamos en este error. Y ya saben que me pueden seguir en Instagram como Aero.Hernan, en Facebook como AeroHernan. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, me escriben. También denle a la campanita aquí para que les llegue notificación cuando vaya montando más videos. Entonces nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!